Yo siempre que te amo lo demuestro y no lo sé Las cosas van cambiando como hojas de papel Y sé que en esta vida todo se puede lograr Y la tristeza algún día se irá ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si Diosito no ha dicho que te vayas de mí ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si sabes que yo aún a ti te amo Siento que el amor se ha quedado en el ayer Y mi corazón pregunta ¿Por qué fue? Y me pongo pensativo recordándolo de antier Y recuerdo tus momentos que quedaron en el ayer ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si Diosito no ha dicho que te vayas de mí ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si sabes que yo aún a ti te amo ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si Dios y todo ha dicho que te vayas de mí ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Si sabes que yo aún a ti te amo A ti te amo A ti te amo